¿Cómo olvidar nuestro amor? Si cada noche solo pienso en ese beso y ese adiós ¿Cómo vivir sin tu calor? Cada día guardo tu olor, aunque el culpable siempre fui yo Y ahora me quedo con temor, ¿Cómo vivir sin tu perdón? Y cada minuto que pasa, poco a poco me mata y llego a depresión Sueño con volver a tu cama, sigo con la esperanza de obtener tu amor Te dedico esta canción con dolor Por favor corazón, no me des solo porque yo te necesito Te necesito mi vida sin ti, yo no la he podido vivir Te necesito, te necesito, por favor corazón y no me des solo porque yo te necesito Te necesito mi vida sin ti, yo no la he podido vivir Te necesito, te necesito Te necesito ¿Cómo borrar tus caricias, tus labios, tu cuerpo? Eres todo lo que anhelo Tu imagen sigue en mi pecho Y cada minuto que pasa, poco a poco me mata y llego a depresión Sueño con volver a tu cama, sigo con la esperanza de obtener tu amor Te dedico esta canción con dolor Por favor corazón, no me des solo porque yo te necesito Te necesito Te necesito mi vida sin ti, yo no la he podido vivir Te necesito, te necesito Por favor corazón, no me des solo porque yo te necesito Te necesito mi vida sin ti, yo no la he podido vivir Te necesito, te necesito Por favor corazón, no me des solo porque yo te necesito Te necesito mi vida sin ti, yo no la he podido vivir Te necesito, te necesito Te necesito, por favor corazón, no me des solo porque yo te necesito Te necesito, te necesito Te necesito mi vida sin ti, yo no la he podido vivir Te necesito, te necesito